Si te gusta la aventura, con la lectura vas a disfrutar. Porque un libro vive un sueño, y que al momento se hace realidad. Pon un libro en tu vida, mil historias vivirás, viajarás hacia lugares que solo tú podrás llegar. Pon un libro en tu vida, mil historias vivirás, viajarás hacia el lugar que solo tú podrás llegar. Hadas, magos y princesas, personajes que te harán vivir en un mundo nuevo y mágico que en cada línea vas a descubrir. Pon un libro en tu vida, mil historias vivirás, viajarás hacia lugares que solo tú podrás llegar. Pon un libro en tu vida, mil historias vivirás, viajarás hacia lugares que solo tú podrás llegar. Pon un libro en tu vida, mil historias vivirás, viajarás hacia lugares que solo tú podrás llegar. Pon un libro en tu vida, mil historias vivirás, viajarás hacia lugares que solo tú podrás llegar. Pon un libro en tu vida, mil historias vivirás, viajarás hacia lugares que solo tú podrás llegar. Pon un libro en tu vida, mil historias vivirás, con un libro en tu vida, mil historias vivirás, viajarás hacia lugares que solo tú podrás llegar.